Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva Cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así Sean bienvenidos señoras y señores a ¿Qué ha pasado? Probando hola, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bien, sí, empezamos Señoras y señores, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Esto es el programa más humilde de la televisión y estamos aquí con ustedes en esta conversación de jueves Acompañándolos, saludamos a los televidentes, al equipo de producción y a Chicho ¿Cómo está Chicho? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, ¿sabes por qué no tengo continuidad hoy? ¿Por qué la dejaste acá? No, porque no traje gafas, entonces es como si no tuviera Sí, o sea que así te hubieran traído con la letra así de pronto hubiera después Eso sí, y allá, como allá frente donde está el gato Bueno, saludamos al equipo de producción, hoy tenemos a el gatito En la cámara, gatito, bravo gato Y una compañera que vuelve a estar con nosotros ¿Después de cuánto? Diez meses y una mordida de perro No, es verdad, la mordió un perrito Sí, en serio, la mordió un perrito cumpliendo sus labores Así que un aplauso Yo te voy a decir una cosa A mí no me gustan mucho los apodos, pero... El de ella es bueno Me gusta mucho Porque es de una serie que está de moda ¿Cómo es? A ella le gusta Sí, ok ¿Cómo es, Tokio? Sí Tokio Y ella le gusta Ahora, siendo muy justos, ella es más bella que Tokio La verdad, sí Sí, sí, sí Mucho más joven, además Además, también Y mucho más juiciosa, espero Que Tokio Que donde le dé por meterse un banco No la embarra No la embarra Sí, sí, esperemos que no No, es que Tokio No, ya la iba a embarrar No, no podemos decir No podemos hacer spoiler No podemos hacer spoiler Lo que sí podemos hacer en estos momentos, queridos amigos Es hacer un TVT Hoy es jueves y por eso queremos empezar este programa con un TVT Un recuerdo Un recuerdo de cosas que han ocurrido en este programa Esto ocurrió hace tres años, más o menos Y fue un saludo de... El yo Este fue... Ahora me va a limpiar en chicho Este es un saludo que nos enviaron en 2016 A algunas personas que apoyan este programa llamado ¿Qué ha pasado? Entonces, arranquemos con este recuerdo de hace algunos años Cuando iniciaba el programa más humilde de la televisión Aquí está Hola, yo soy Mabel Lara Y quiero saludar a todos los que están viendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Un saludo para todos Para quienes no me conocen Yo soy Camila Rivas Y nos vimos por muchos años a través de la pantalla de Telemedellín Hoy por hoy estoy viviendo en Bogotá Pero quería aprovechar esta oportunidad para saludar el programa Que llega hoy a la pantalla de Telemedellín Por supuesto a mi gran amigo Diego Peña Quien quiero y admiro A Chicho el Malo y a todo el equipo de trabajo Que sin duda harán un programa maravilloso Voy a estar conectadísima desde acá Y pues nada, la mejor de las suertes Y nos estaremos viendo Un abrazo Ay, me dice ahí todo mi amor ¿Qué es esa dicha? De un saludo para toda esa gente de Telemedellín Mi amor, que me ve y que me admira mi amor Porque yo soy la diva de todos los colombianos Mi amor Un saludo muy especial Un brazo enorme para toda la gente ¿Qué ha pasado? Pues, ¿Qué ha pasado? Contame a ver Bueno, estaba el saludo de todas estas personalidades de la radio Y de la televisión y de los medios Que iniciando este programa Nos daban su saludo y sus voces de aliento Para seguir adelante Y vea, aquí estamos Tres años después Haciendo ¿Qué ha pasado? Ya listos para irnos Chicho, ya cada vez más se acerca la fecha Para este evento que tenemos acá Que todo es bien Aquí lo tenemos en ese afiche Y uno de los protagonistas de esa noche Aparte del público que va a estar con nosotros Es Leo Jiménez Leo Jiménez, ustedes lo pueden ver ahí Leopoldo Jiménez Ah, no se llama Leonor Leopoldo Leopoldo Leonidas Leo no Leo no Leo Leopardo Leopoldo Leopoldo Bueno, resulta que él es uno de los protagonistas de esta noche Y aquí lo tenemos en acción Lo vemos, Chicho ¿Quieres ver un fragmento? Voy a decir una cosa que me van a ¿Qué? Me van a odiar el resto Posiblemente quede Camerino solo El más talentoso del grupo es Leo Eso es cierto Eso es cierto No, estoy de acuerdo A lo bien, pues También es el más juicioso Es que eso también es parte de su talento El juicioso escribe en pasta los libretos Canta Canta Toca instrumentos Y compone Y compone Y compone Y aunque ustedes no lo crean Tiene 22 años Eso es Sorprendente, hermano Más sorprendente que saber que detrás de la cámara que tenemos acá Hay un camarógrafo Hay gente Solo se ven unas manos Pero ahí detrás de esa cámara está un compañero que es el compañero más serio de Telemedellín Se llama Juan Fernando Castrillón Sino que está tapado con una capucha, una gorra, un buzo Se dejó la barba Entonces es totalmente oscuro Es el francotirador de la cámara Solo se le ve en una... Solo parece como... Como... Como dedos el de la familia Pero... Y se puso bravo No, mejor veamos a Leo Se colocó bravo Vamos a abrazarlo, Chicho Vamos a abrazarlo Venga, no, no, venga Castrillón, venga, venga Venga, lo abrazamos acá Venga, lo abrazamos para que la vende lo conozco Mira cómo se volvió allá Ah, ve, Castrillón Castrillón, venga Que mantán, parco Se enojó Pero se puso... Oh, qué miedo Eh... Pero ahora no es que nos desenfoque, parce Sí O está bien, desenfocanos Desenfocanos Hacemos un desenfoque ahí duro Desquítate con nosotros Así es Todo el programa Vamos a ver a Leo y ya venimos La invitación Es a reconocer Que todos hemos cometido un acto inmoral Un acto de corrupción En un supermercado Situémonos en el supermercado ¿Quiénes se han comido una uva en un supermercado? Dos ochuvitas Una tablita de quesos ¿Quién ha inflado bombas con el oxígeno del abuelito? ¿Quién lo ha desconectado para recargar el celular? Ah... Bueno, ahí teníamos a León Fue así ¿Qué pasó? ¿Quién ha inflado bombas con el oxígeno del abuelito? Esa es una buena Ah... ¿Vos tenés abuelito? Sí ¿Uno? ¿O de los dos? Tengo abuelito uno Es que no, tengo cuatro Sí Tengo un abuelito y las dos abuelitas Tres de cuatro Bien Chicho, estamos mostrando aquí a Leo No tenés abuelitos ¿Cómo? No tenés abuelitos No Cero No los conocí ni siquiera Ay Dios Pero bueno Chicho, resulta que ya se acerca la fecha de Todo es Bien Y por eso ya estamos mostrando a los personajes que van a estar ahí en escena Ahora, que digo escena, a mí me parece sorprendente que a estas alturas de 2019 todavía haya personas que trabajen en televisión, en política, en periodismo, en actuación y que digan escena Pero yo creo que en el top de gente que dice escena y escenario, el top uno es los políticos Los políticos dicen mucho escenario Ahora son personas que se tienen, o sea, si pretenden generar empatía, confianza y cercanía, una de las herramientas es hablar bien Si no se habla bien como político, o sea, uno, no sé, uno empieza a dudar desde ahí Es como cuando uno ve que una persona importante tiene mala ortografía, ahí uno empieza a dudar A mí me parte mucho el alma ver gente que le da duro, gente pública, el alma, sí, pública, o cualquiera que le da duro las tildes Sí, sí, es verdad Sí, porque ponen historias de Instagram y entonces, por ejemplo, en esta semana es que esto se descontrolo Se descontrolo, si no muy mal En un concierto, en un concierto, como con tres millones de seguidores, esto se descontrolo El trabajo en redes Yo recuperaría la fe en la humanidad si alguien de los tres millones de seguidores le valdó una tilde en la OPA que ella descontroló Y estoy seguro que esa persona la bloquearía Ay, pero entendió Ay, eso sí No, no, no Cambiemos el tema ¿Sabes qué es peor? Pero entendió No, no, cuando dice, fue a propósito Ay, va a ver si estabas poniendo cuidado Yo no le puse el H, pero fue a propósito Yo puse, yo dije, han habido, pero fue a propósito No, 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 no Voy a decir algo y es que últimamente los influencers, las personas de las redes sociales y los cantantes Se han dejado pillar con sus errores ortográficos e incluso en tatuajes, tatuajes sin tildes Uy, un tatuaje sin tildes También me dan ganas de coger un sharpie y como ponesela ahí O cortarle el brazo Lo que pasa es que uno, por ejemplo, no puede cortar un torso Sería un poco difícil Es un cuello Porque la cabeza, ¿qué? Pero sí, muy mal Bueno, otra de las personas que va a estar ahí en escena y que sí tiene muy buena En escena En escena Y que tiene muy buena ortografía Es Juan C. Lobo, mago de la ciudad Y aquí, parce, este video, el final de este video, que es como en un gimnasio A mí me sorprende Me sorprende Te huele a la cabeza Y él se ríe y es como Y uno, pero ¿cómo haces, maldito Juan C? Aquí está Y tiene un pacto Este es un juego de apuestas muy tradicional Lo primero que se hace es que se doblan un poco Para poderlas manipular bien Y se deja la carta negra en el medio ¿Sí? Es muy fácil Dos rojas y una negra El primero es muy fácil Es como el enganche, ¿no? Y acá es donde la gente apuesta Obviamente no vamos a apostar ¿Dónde creen que está? Aquí Muy fácil ¿Sí? Ahí vamos Vamos bien, vamos bien Ahora se vuelve un poquito más difícil Mira, las dos rojas ¿Sí? La carta negra ¿Dónde está la carta negra? Ay, la mitad Yo pienso que está acá No Voy a hacerlo una vez más Acá se vuelve Un poco No, no, está bien Acá se vuelve un poco más complejo para mí Porque es solo una mano Y puede que se vea más obvio para ustedes Y por eso después sigue la parte 3 de este efecto Ya van a ver Tenemos roja Sí, negra ¿Sí? Roja Roja ¿Dónde está? Ahí ¿Acá? Yo digo que acá Yo también digo que ahí Ajá Muy bien, muy bien, muy bien Las cogieron, las cogieron Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a intentarla con estas La tercera parte La tercera parte solamente dos haces Parece que fuera más fácil Pero es más difícil Porque como se parecen tanto No se puede confundir, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer Pero yo te explico Y como no estamos apostando de verdad Es divertido, ¿no? Mira Primero lo hago con el de trébol Y lo dejo ahí Ponerle el dedo encima por Y ahora el de picas Voy a intentar cambiarlos, ¿no? Mira Muy obvio Muy obvio el cambio ¿Sí? Hacele bastante presión Y ahora no me dejes Mira Trébol, picas Una Dos ¿Qué pensarías sin mirar? ¿Yo la pude cambiar a esa velocidad O todavía no la he cambiado? Dentro de la magia Todo puede pasar Todo puede pasar Pero todavía no Pero todavía no Todavía no Mira Picas y trébol Ahora sí La voy a intentar cambiar Pero esta vez va a ser por encima Mira Te sorprendería Si ahora este es picas Y este trébol O estoy diciendo todo eso Para confundir Está diciendo para confundir Mira Lentamente Juanse Lobo es así Así es Me da mucha rabia Me da mucha rabia ¿De quién es de Casely? Ah, pero así De la gerencia Esta era la primera móvil De Telemedellín Cuando entró Danilo John William Henry Henry Danilo Juanse Lobo Va a estar con nosotros El 2 de noviembre En el Teatro Panamericana En Todo es Bien Una función Bene Benefi Beneficencia Beneficencia De beneficencia Castrillón, castrillón Voy para allá Para la casita rural Y para Funicáncer La boleta es donde se consiguen En etiquetablanca.com ¿Por qué estamos hablando tanto de esto? Porque creo que es primera vez Que nos empelicula tanto Ayudar Que nos empelicula tanto Unos amigos De los que conocimos Una historia Sabemos que hay muchísima gente A quien ayudarle En esta ciudad Pero estas dos fundaciones Casita rural Y Funicáncer Son Nos tocaron el alma Nos tocaron el corazón Y queremos dar Nuestro granito de arena Este fin de año A ellos Y pues vamos a estar Con Vicky Con Diego Andrés Peña Yo soy el presentador Del evento Yo no voy a hacer rutinas Ni chascarrillos Yo soy el El conductor ¿Es que dicen? El host Eso tiene un nombre El anfitrión Como el trago El anfitrión También hay un teléfono Ahí en pantalla Que veíamos ahora En la imagen Que es el 321-676-1424 ¿Se has agitado? Dice 5 pedales Está como desinflada La llanta No está Chuzada del todo 321 Como las llamadas 321-676-1424 Domicilio Ese sillín Es bien incómodo Si a mí me talló Y eso yo no tengo nalga Bueno por eso Me talló yo creo Etiqueta blanca.com Ahí uno adquiere Las boletas De una manera muy fácil Es sino Darle comprar Él te dice Dónde está el mapa En el mapa Cuando te paras En las bolitas Que significa Te paras en las casillas Que dice Que dice Cuáles son tus sillas Te muestra una foto De cómo se vería El escenario Desde ese punto Eso es muy bonito O para hacer las bolitas Eso es maluco Y este evento Lo organiza PuntoLink Esos son unos muchachos Que siempre Nos han prestado atención A cualquier idea Muchachos por decir algo Ah sí Porque Serna El dueño de PuntoLink Tiene como 84 años Y Juan David Que es el otro socio Tiene 75 Exacto Pero son unas personas Que mantienen De espíritu joven Y por eso Cuando les proponemos Algo Y Carlos Esteban Y Carlos Esteban Tiene 14 Pero mentalidad De 58 Carlos Esteban Tiene un señor De 16 años Que se sabe Todas las canciones De Rafael Las canciones de Rodolfo De Javier Solís Y es un tipo Que tiene el Spotify Es una cosa Que uno dice Mi abuelo Tiene como 16 Sí Ahí está Entonces Los esperamos En esta noche De magia Y comedia Y se acerca la fecha Así que Pues sería muy bueno Ahora esto es una donación La boleta Más barata Es la donación mínima Y ya en adelante Eso que usted Está pagando Como boleta Es lo que va Para las fundaciones Entonces Sería muy bueno Que Así como ojeroso Sería muy bueno Pues que Que vayan Bueno Será que vamos a un corte ¿Cuántos llevamos De este primer bloque? 16 minutos 17 Ah no Entonces vamos Es posible que por esa puerta Esté entrando Daniel Santiago Palacio Espere yo veo Ah No es nadie Fa 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 Oh Vamos a un corte Ya regresamos Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos En ¿Qué ha pasado? El programa más humilde De la televisión Estamos Chicho y yo Con ustedes Acompañándolos A esta hora de la noche Y Chicho Se me acabó De ocurrir Una preguntita Que creo que nunca Te la he hecho En la vida real Dímela Si no hubieras Trabajado En el periodismo O en la televisión Que te hubiera gustado Hacer o ser Médico Médico Como tu abuelo Pero no como mi tío Es como tu tío Pero no tengo Una frustración Un cartón Una frustración Ni mucho menos Pero me hubiera gustado Ser médico Sí Mi hija Posiblemente lo sea Entonces Ah está bien Como que eso también Me Me da satisfacción Pero también Quise ser músico Quise no Me hubiera gustado Ser músico Porque tengo cero Capacidad artística Cero Cero oído Cero todo Para ser músico Quisiera Hubiera querido ser pianista Pianista Sí Muy bien Chicho Hay un video Que nos resume En un par de situaciones Como hubiera sido Un mundo sin abrazos Lo vemos Vamos Lo quieres ver Aquí está Un mundo sin abrazos Te voy a extrañar mucho John Espero que vuelvas Algún día Yo también Bárbara Pero por ahora Esto es un adiós Vamos Ven aquí Bueno Adiós Soltame Yo también A mí me gusta mucho La gente tostada O sea La gente Vamos a hacer esto Por ejemplo De uno a diez ¿Vos qué tan tostado Me consideras a mí? Ocho y medio No hombre Siendo diez muy tostado Sí Siendo diez muy tostado En serio Bueno Veíamos un video Pero ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vos mismo Pelías contra no ser tostado Y cuando no peleas Con eso Sos diez Y casi Casi una grosería Pero es muy bacán Un mundo sin abrazos Es que eso hace Castrillón de lo que te estás perdiendo Eso te hace genial Baby Voy a poner un ambiente Más Más Romántico Para ver si Castrillón Se anima A abrazar Hágale ¿Aquí? Ah no Dice que se podía bajar la luz Pero no se puede ¿Se está esprendiendo más ¿Sí o no? Sí De la consola Ah De la consola Un momento Vamos a poner a grabar esto Es posible Que todo se vaya al carajo En este instante Diego Andrés Peña Está en la consola de luz Todo se puede ir Muy Muy al carajo Ahí Ahí sí Sí Está bien Ahí 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 No nos vemos nada Ahí Un poquito más Ahí Un poquitín Ahí Románticos Románticos Ahí estamos románticos Románticos enamorados Como dice Sandro Uy Uy Qué bonito se ve esto Bueno Castrillón Entonces Eh Ya no me siente al lado Que yo me conozco Sí Chicho En esa continuidad Se va a morir Jaime Prende el televisor En este momento Se va a morir Moviéndole Como qué pasó con la luz Se va a morir Tranquilo Ya No mentira Subamos ya la luz Otra vez Mientras tanto Chicho Yo puse en esa continuidad Que decía Chicho micro Ok Olvidé completamente Qué era Es sobre el microfútbol O sobre qué Eh Miremos Aquí está O sobre los microbuses Pero espere Yo subo la luz Para que el jefe No nos eche Espere Espere Ya voy Ya Uy ahí nos estalló Pero bien Listo Bueno Estamos estallados Vamos con el siguiente VTR ¿En qué va a pasar? Dignifiquemos la fila En el microondas De la oficina Usted Están lindas La gente pobre Porque eso sí No hay nada más pobre Que hacer fila Si hay algo pobre Hacer fila Para reclamar comida Y algo pobre Hacer fila Para calentarla Ay María Muchachos Que usted pone Y hay gente descarada Que pone la coca Hacer fila Y se va Y esa cae El microondas Y la coca cae Y esa coca ¿De quién? Yo no sé Pero corrámosla Un poquito Y aparece ya Cuando está llegando El microondas Pero hermano Regale cargo Eso Ah no Aquí me la corren Y hay otro Que es un sinvergüenza Y quiero hablar En nombre De todos Los oficinistas Del mundo Es el que llega Como con el sudado crudo Y le mete Seis minutos ¿Qué? ¿Qué? Mijo Lo está terminando De cocinar ahí No, sí Para fríjoles Son ocho Tremendo cuadro Ahí al final Del video Es culpa mía Lo peor es que Es verdad Eso del microondas Ah Completamente Eso son Es verdad Yo se parece Que fuera a terminar El sudado ahí Sí, claro O sea Le falta traer Todos los Pues empezar a picar Allá adentro Y meterlo Lo que sigue Esa rutina Es que Uno le mete Cuatro minutos Al microondas Y sale la coca Hirviendo Y uno se quema Pero cuando come Está frío O sea El microondas Calienta la coca Increíblemente Pero el alimento No El microondas De oficina Funciona Los dos primeros días Yo todavía Me pregunto Porque a estas alturas De la humanidad Y del 2019 Hay un aparato Para recontra Calentar la comida Pero no hay uno Para recontra Enfriarla Pues sí Me van a decir Ahí está la nevera Pero la nevera No es cuestión de minutos La nevera Se demora mucho tiempo En enfriar algo Debería haber O sea Vos compras una gaseosa Hirviendo Debería haber Como un microondas En que uno la mete Y salga fría Y eso no existe Alguna vez Intentaron hacer una Que era como Una especie De contenedor Con agua Y uno metía Ahí la botella De lo que fuera Al baño María Eso es Eso Al baño María Pero Pero era Los alemanes Usan la expresión Al baño María Pero este como es frío Sería el baño Mario El baño Mario No existe Porque uno metía Igual la botella Y eso Por más fría Que estuviera el agua No enfriaba la botella Muy triste Muy mal humanidad Y por eso es que Muy mal humanidad Y también mal humanidad Muy mal Que sacó una canción Con J Balvin Y no pegó Y no pegó Eso me parece muy raro Es como si se unieran Steve Jobs Y Bill Gates Y salieran con una bobada Cada uno salió con una bobada Por la parte No por eso unidos Yo no sé ¿Qué pasó ahí? No pero verdad Lo de Maluma y J Balvin Me parece muy raro Porque uno diría Uy aquí le pegaron A la chanda Y nada Aquí ya fue Nada Pero nada 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 Pasó mucho Bueno Pasó mucho Juan C. Lobo Es una de las personas Que va a estar en el show De comedia y magia Llamado Todo es bien Sala llena Corazón contento Él no ha podido asistir A muchos de los programas Y entrevistas Donde estamos haciendo Promoción del evento Porque se encuentra De viaje con su esposa Precisamente Este es uno de los videos Que él hizo Desde su viaje Aquí lo tenemos Soy Juan C. Lobo Y es tiempo De mal Y como a Juan C. no le gusta Hablar de trucos Sino de efectos Entonces vamos a ver El video Como él lo grabó En la vida real ¿Qué parece Chicho? Sí Ese es un efecto tremendo Sí Porque es más como De coordinación Y de paciencia Y de pensarlo bien Eso es de mucha paciencia Entonces aquí tenemos El video Como él realmente Lo grabó O sea De otro punto de vista Más desde otro punto de vista Desde otra dirección Dirección Más bien Aquí está A ver Nah Ese tipo me saca la rabia Ahora Compartir camerino Con él Es muy maluco Porque él siempre está jugando Porque se pierden cosas El otro día tenía 500 mil pesos Y yo ¿Qué pasó? Y me van No, es tiempo de magia Ah, güey Si usted quiere ver esto El show es muy bueno No es porque sea nosotros No nos vamos a ganar Un peso, muchachos Ni un Oscar Ni nada Pero vamos a pasar muy bueno Y queremos ayudar De todo corazón A estas dos fundaciones Si usted dice Es que no puedo ir Esta semana No puedo ir el 2 de noviembre No puedo estar allá Pero quiere ayudar Compre la boleta Y la dona a alguien Para que vaya Y pase un buen rato Y para que La casita rural Y Funicáncer Tengan esta donación Nosotros queremos Llevarle la plata De esta De lo que recojamos De esta función Ojalá puedan ser dos A estas fundaciones Porque en diciembre Sabemos que lo necesitan muchísimo Y porque Pues nunca estará Nunca Nunca estará De más Que tengan una Donación más Uy, llegó Uy, Peña Esto es gasolina Vamos a quemar ya mismo Nuestro set Eso es querosene Sí, bueno Esto es de Capital Urbana Y la bicicleta también Todo es de Capital Urbana Bueno Ahí está Chicho, ¿qué sigue ahí? Ah, bueno ¿Quieres ver algo de Vicky? No hemos visto casi No hemos visto a Vicky A la Berrionda Vicky Berrío Que va a estar con nosotros También el 2 de noviembre Y con quienes Ah, también estaremos Aquí hablando Con ella Vamos Ah, sí No, es que Vicky También ha estado Muy ocupada Reciente No, pero hagamos El plano cortado Que yo creo que se puede ver Eso, sí Vicky no ha podido venir Porque ha tenido También pues muchas reuniones Y presentaciones Y tal Pero ella también va a estar Con nosotros Y aquí hay un fragmento De ella ¿Lo quieres ver? Quiero verlo Quiero mucho verlo Las mamás eran muy mentirosas ¿No? O son mentirosas O son las primeras Con las que aprendemos Incluso a mentir Mi mamá muy pete y todo Pero mi mamá Con el niño Jesús Sí que me mentió Uy, no, no, no Matina Fue salí tumbada Con el niño Jesús Victoria A los destinos Mané bien Tenía eso Este año Le va a tener un regalo Muy lindo Ay, bueno, señora Sí, señora Yo soy Me arremudaba A terneros Como un berraco Bacas Yo agariteaba Yo iba a una cosa Yo hacía la otra Yo el 20 al 24 No había qué hacer Yo era lo más obediente De este mundo Era una niña muy juiciosa Ay Esa felicidad mucha Cuando llamé Llegar al 24 Medianoche Ay, yo no, no, no Llegaría Yo esta carta Le hacía al niño Jesús Jesús le pedía Mi regalo Le hice una lista Cuando llegué al 24 Y no ya empecé Y yo le ¿Quién? Unas bombitas Y un confite Yo decía ¿Qué? ¿Qué gana de este? ¿Qué gana de este? Es que bomba de confita Ven en un bombón Que dura más ¿Un confite? ¿Qué gana de este? Yo llegué y me lo chupaba Juega con la bomba Y me explotaba Y me hacía nada No me trajo nada No me trajo nada Miran a este Y él me molestió Y él me molestió otra carta No te conozco Usted también Póngase de grosera Y él me molestió otra carta Bueno ahí teníamos a María Victoria Berrío que va a estar también en esta presentación en el Teatro Panamericana yo realmente voy a agradecerle a Chicho por haberme presentado a esta persona porque es un gran talento y es una gran persona y la familia es una familia divina de la familia ella fue como la oveja negra la oveja mona la familia es divina, la familia de Vicky y que es una persona a mi me gusta mucho la gente transparente y Vicky es una persona súper transparente lo decís por lo blanca para su personalidad Vicky es hermosa Vicky es increíble si es un gran talento y se merece todo lo bueno que le pase y sobre todo Chicho a mi me parece que necesitamos más figuras como estas en el mundo de la cultura y de la comedia y me refiero a mujeres porque es un medio muy machista machista, bueno no sé si machista como tal pero sabes que tenemos que invitar aquí a un grupo de comediantes mujeres que está haciendo un parche muy bacano yo no he tenido la posibilidad de verlas juntas pero si he visto separadas a cada una se llaman la parte de adelante y son cinco comediantes mujeres de aquí de Medellín que hay una venezolana que lo hace muy bien también todas lo hacen muy bien y ellas están haciendo presentaciones en diferentes bares de la ciudad muy bien necesitamos muchas mujeres en la comedia para hacer de esto un mundo de verdad un universo de verdad que no sea solo de manes eso está muy bien tener cada vez la incursión de mujeres haciendo stand up y vean como Vicky el resultado es una genialidad una genialidad y hay que apoyar y nada de eso tiene boletas voy a regalar boletas no hay que pagar y hay que apoyar hay boletas muy baratas hay otras que valen lo normal y hay que pagar esas boletas bien pero se pagan las boletas es porque aquí el teatro vale o sea el teatro no le dice a uno parece ahí que todo bien y lo que haga para usted no hay que pagar el teatro hay que pagar el volante hay que pagar el diseño hay que pagar la música que si usted usa música la presentación hay que pagar todo hay que pagar todo por eso hay que comprar la boleta entonces una boleta regalada es una boleta perdida perdón es verdad Chicho presénteme Peña le presento a Peña presente lo que sigue hombre viene vamos a ver a nuestro anfitrión del 2 de noviembre nuestro host nuestro front man nuestro Jimmy Fallon José Gabriel nuestro Jimmy Fallon el show de Jimmy pero Salcedo Salcedo no de Jimmy Fallon aquí está Diego Andrés Peña de la San Miguel Romeo si con mi mano he profanado tan divino altar perdonadme perdonadme mi boca borrará la mancha o el peregrino ruboroso con un beso pero Julieta no pero que seas Julieta no pero también cae en el papel claro ay el peregrino ha errado la senda aunque parece devoto reza el labio y concedme lo que pido el santo oye con serenidad las súplicas pues oídme serena mientras mis labios rezan y los vuestros me purifican usted dijo que le gustaba actuar hermano eso es un papel a ver entonces Romeo besa a Julieta métale métale en mis labios queda la marca de vuestro pecado del pecado de mis labios ellos se arrepentirán con otro beso pero es que le han conquillo mi voz ya estuviste en México si en Guadalajara bueno porque te queremos regalar estas gafas también para para tu próximo viaje pero ya que coleccionas gafas entonces ay tengo que confesar que nunca me he reído tanto en un programa a ver pues órale órale ahí está Diego André carismático carismático Diego pasamos muy bueno con esos personajes con el man que era que parece como un hermano de Risa Loca el man que le decían Risa Loca es el man que le decían Oscar Darío Monsalvi y se convirtió en Risa Loca son dos seres diferentes hace dos años hace tres tres en fin bueno Chicho estoy dispuesto a dibujar si quieres que dibuje Chicho dibuja Tokio a la real o a la o a la compañera o un mix es que yo no me acuerdo mucho como yo no me vi la serie entonces a la compañera a la compañera bueno muy bien la otra semana vamos a rifar hemos estado ah bueno hemos estado diciendo por qué no hemos vuelto a regalar por qué estamos entregando lo que ya regalamos pero normalmente vamos a utilizar un hashtag para regalar que hemos regalado regalamos un principito regalamos boletas para todo es bien ganador de todo es bien no te han mandado las boletas porque queremos esperar un poco la última semana pero tienes las boletas hemos regalado camisetas regalamos falta están pendientes un sorteo para que lo haremos la próxima semana para una camiseta de gorra y un mug regalamos cenas en TACAUT si usted tiene un emprendimiento y quiere que nosotros lo conozcamos y quiere que la gente lo conozca la manera más fácil y sencilla es la siguiente usted manda un correo a mauricio.arias arroba telemedellín.tv por favor ahí mandan el correo explican cuál es el emprendimiento y qué pueden regalar este regalo es básicamente para que todos los que ven el programa conozcan el producto que usted comercializa hace o vende entonces digamos si son camisetas hacen una una camiseta uy mira ahí está todo entonces usted dice ah bueno regalamos camisetas salseras y todo ¿por qué acudimos a el regalo? pues porque normalmente esta pauta que es conocer y mencionar durante todo un programa vale un billete y sabemos que muchos emprendedores no tienen ese billete y no es un regalo para nosotros no es una payola no es nada de eso es para que la payola es lo que dicen que unos artistas pagan para que les pongan las canciones dicen no sé dicen dicen que cosa horrible que también se da en televisión y en radio si en televisión y en radio así para que los entrevisten ah entrevísteme a este man y yo le doy este caldito este pollito y medio y han mal acostumbrado tanto a la gente que incluso a veces se nos lo han llamado y le dicen hey vení y lo dicen sin mala intención le dicen cuánto vale que me entrevistes a tal tipo y uno como así que vale ah como así es que eso no vale no vale pero es que han mal acostumbrado tanto a la gente si hay artistas incluso que que han regalado carros carros casas y casas carros y todo y aún así no han sido famosos pero estamos hablando de eso entonces no es una payola porque el regalo queda entre los televidentes digamos que es una payola para los televidentes el regalo queda siempre los televidentes las camisetas salseras por ejemplo Peña que lindo ese sorteo de las camisetas salseras ahí está Luis Alirio o Jaime Moreno uno de los dos es el mismo exacto o sea así es Jaime Moreno y haciéndole esto ya Luis Alirio ya esa es la única diferencia entonces el regalo queda las camisetas salseras muchas gracias la camiseta salsera nos dijo no importa porque el ganador estaba en Santa Marta y hasta Santa Marta llegó el regalo así entonces mauricio.areas arroba telemedellín.tv explíquenos por favor bien qué es lo que usted quiere regalar cuál es su empresa las redes sociales porque nosotros montamos aquí una fotito de las redes sociales también entonces es una de las cosas publicidad para todos queremos que todos se conozcan y por ahí derecho participan y hacemos siempre una comunidad de que ha pasado y supremamente romántico cuando uno trabaja en el sector público en noviembre ya uno ve las cosas así es correcto ya todo está acabando bien Chicho veamos el afiche de todo es bien te parece sí señor aquí está la invitación para todo es bien la noche de comedia y magia les queremos por qué estamos tan insistentes porque ya se está acercando la fecha del show del espectáculo que es el sábado de noviembre en el teatro librería panamericana una cosa muy importante allá hay parqueaderos 200 no más solamente 200 parqueaderos hay solamente 200 parqueaderos gratuitos eso gratuitos decimos que solamente 200 porque pues sabemos que mucha gente decir esto es un evento masivo y van a ir desde las 2 de la tarde y eso quizás se descontrole pero no pues llegue madrugue puede después del show salir a comprarse un libro ahí en la librería o antes también o antes lo compra ahí en la librería hay una muy bonita oferta antes de terminar querés este bloque querés otro dibujo sí quiero a Dani tampoco da mucho la cara a Dani el coordinador de piso sí Dani el doc dale Dani el doc lo tenés que hablar mientras tanto sí hay que decir que ah bueno 200 parqueaderos vigilados él dice que no corte ya corte ya corte ya no nunca olvídate son 200 parqueaderos vigilados y gratuitos muchachos en el teatro panamericana donde en la librería panamericana llegan ahí le dan un papelito y le dicen no pero después para que pague no cuando termina la función o antes escanea el papelito ahí mismo en el teatro y queda al gratín como nos gustan los colombianos a todos el parqueadero 2 de noviembre todo es bien a continuación si Peña no termina el dibujo me dispongo a contar el final del joker no ya va a terminar dame un segundo si no la ha visto ya tuvo bien tiempo de verla muchachos ya no más ya la tiene que ver no mentira ya la vimos todo cierto que en el plató todos la vieron chicho alguna vez te han dañado así una película uy sí sí pero porque me demoré mucho en verla también cual Titanic el sexto sentido ah bueno listo vamos a un corte vamos a un corte y ya regresamos queridos amigos estás viendo qué ha pasado continuamos en qué ha pasado señoras y señores el programa magazine entrevista y a veces sin invitados más humilde de la televisión oíste señor que se me había pasado viste que alcoholíricos y carnaval fest se unieron y van a hacer una festival que se llama el ritual de hip hop nomás no hip hop salsa y música de diciembre ah qué bueno buenísimo lo estrenan este año el 14 de diciembre es el 14 de diciembre genial se vendieron muchas boletas en la en la venta inicial ya compramos chicho ya compramos qué opinas es que en rifiol alcoholírico norrús clan laberinto qué bien laberinto y quién más perdón se me olvidé que hay alguien más pero es un festivalote en el cincuentenario publicidad por ejemplo esto no es payolado nosotros ya compramos boletas amigos qué opinas de la inclusión del binomio de oro en el estereo picnic pues bien está bien a mí me parece muy bueno ni bueno ni malo a mí me parece bien porque yo creo que hay muchas bandas que deben aprender de estos otros géneros sí por ejemplo a mí no me gusta el vallenato entonces como que así está en el estereo picnic yo no iría a verlos admirándolos y respetándolos no quiero pues que se vengan todos encima pero por ejemplo siento que hay mucha gente que lo coge en ese grupo hay un grupo de gente que va a esos festivales que como con Nietzsche que se sobreactúan cuando ah sí que se vuelve como esnovismo esnovismo entonces cuando uno tira ya hasta ese lado allá y llega hasta el límite como el safari social en estos días leía a unas muchachas en mi twitter por vez última no sé por qué la seguía diciendo que iba a ir al estereo picnic con la empleada del servicio porque iba a ir ese y entonces yo tuve que contenerme mucho para no insultarle y después pero por ejemplo ese tipo de cosas pasan es como un tipo de safari social como la gente que dice es que vi un vigilante leyendo y me sentí súper bien y recuperé la fe en la humanidad y lo dicen en serio sí lo dicen en serio Dios mío ese tipo de gente hay otro fenómeno en twitter es como que hay un mensaje entre líneas y es decir que estás leyendo algo para que la gente se dé cuenta que estás leyendo pero dicen como por ejemplo ay estoy súper sensible no he parado de llorar leyendo tal libro eso a nadie le importa yo tuve un compañero de trabajo que extraño mucho Federico trabajamos en una bodega de una bomba de gasolina y con Federico Federico me avergonzaba mucho porque Federico se leía sagradamente tres horas diarias sí entonces llegaba a conversarme y yo Federico yo leo media horita diaria entonces me da un poco de pena contigo hablar y la cantidad de libros que me recomendó Federico hace muchos años trabajamos juntos él se jubiló y se fue y todavía estoy leyendo libros que él que él me recomendó estoy leyendo cosas ¿sabes qué es lo más bonito? yo de Federico que el mal no se sentía superior moralmente porque leía o no él decía así como usted escucha música yo leo y ya castri yankee hay un encargo que me tenías es un camarógrafo de nuestro compañero que era lo que hacían tres castrillones antes de ser camarógrafos asistente de sonido asistente de sonido bueno aquí tenemos ¿alguna vez se habían retratado castrillón? no nunca lo habían retratado el bigotito no está muy bien ese es castrillón ese es castrillón lo afirma voy a poner con cariño pero alguien nos puede decir que está gato nos puede decir castrillón que dijo se rió ah bueno muy bien gracias gatico muchas gracias ahora veo que está como llorando pero bueno pero a vos te gustó que el vino castrillón si a mí me parece chévere entre más diferente al rock sea el grupo invitado me parece mucho mejor porque porque yo creo que debemos dejar esa bobada pues de de no mezclar la música y que solo se oye tan bueno y si es un festival está bien los radicalismos entonces bueno vamos con juancelo juancelo va a estar en todo es bien se la llena corazón contento este sábado 2 de noviembre aquí lo tenemos con este otro de sus efectos toma la carta mostrase la cámara devolvela y se va ahí y ahora vas a ponerle la mano encima mientras tenga dedos mientras tenga los dedos eso la vas a dejar ahí yo te voy a hacer algo de presión realmente es para que no quite la mano yo voy a tomar esta navaja y vas a abrir los dedos yo voy a pasar así rápidamente listo no mentira voy a entrar por un lado con cuidado de no chuzarte ahí y mira lentamente vas a alzar la mano ahí está tu carta este fue magia bueno muchachos y este fue el video de hoy estábamos con el señor Manuel Manuel saluda a la cámara ahí está Manuel Santi y yo juancelo y nos vemos en una próxima espero que les haya gustado juancelo juancelo ese es el nuevo término que inventó Santiago si les gustó el video tírense un like dejen sus comentarios con las ideas que les gustaron de aquí nos vemos en una próxima esto fue tiempo de magia bueno ahí teníamos a juancelo juancelo a qué hora de esa semana ensaya todos esos efectos hermano no eso es estudiar o él viene así tiene que estudiar o él es en serio así como doctor strange que eso le sale o qué ah me imaginé una cosa que 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 podamos hacer estoy leyendo el padrino sí entonces podríamos hacer tiempo de mafia pero parodiado claro obviamente si fuéramos nosotros los de todo es bien los Avengers pero te voy a decir una cosa cosa peña sería una parodia bonita porque todavía vivimos en una sociedad mafiosa eso es totalmente completamente pues eso no es un tema tabú ni es un tema nada no 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 o sea incluso las personas que creen que no tienen ningún vínculo algo ha quedado en el alimento en el vestir en el vestir en el hablar en no hacer fila en la doble fila en el carro en el usted no sabe quién soy yo hay cartel de los pañales cartel de la hemoglobina cartel cartel de microondas cartel de microondas hay cartel de los cuadernos hay carteles por innumerables carteles en colombia aquí todavía actuamos como traquetos todavía actuamos eso tendrá que terminar chicho si fuéramos los vengadores quiénes seríamos pues juanse doctor strange sí cierto leo cuál sería no sé leo podría ser de los x-men como wolverine ah bueno sí wolverine vicky vicky sería cuál tormenta pues porno canzona yo profesor x yo el profesor javier pero por qué que sí y vos yo no sé quién la roca la roca pero es decir no la cosa la mole la mole la mole la mole y yo quiero ser hulk para ah bueno listo bueno puedo ser hulk sí y tormenta bueno amigos muchas gracias por acompañarnos que estén muy bien les voy a mandar este cartón para los que no se han graduado vean el chao que estén bien gracias por acompañarnos ah sí vean el guasón chao 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 chao